Dale, Emi, dale, dale, comparte pantalla al toque, te lo hago al toque ¡Ay, gracias! Eres Jesucristo, a ver Abajo a la derecha, anticlick en el altavoz Dale, a la mierda, tiene en inglés Ahora, dale a playback, dale ¿Y cuáles son los audífonos que tienes? ¿Esos? Estos, estos Baja, baja del todo, ¿haberse de otro activo? Ok, dale anticlick y activar entonces ese O sea, predeterminado Default Communication Device Ok Y debería... ¿Ya no me escuchas, Clau, no? Ahora no los escucho Ok, pero tengo que cambiar aquí esto, ¿no? Supongo No, 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 Emi Ay, no, pues A ver, Alen Hola, hola Verga, no los oigo Actívalo, actívalo, actívalo Es que por eso no entiendo, mira esto ¿Qué? Nah, no sé qué mierda es eso, la verdad, ¿eh? Bueno, quién sabe, juega así La cosa es que yo le pregunté a Counter y Counter me dijo Yo tampoco sé A ver, a ver, probemos ahora ¡Eh, ahora sí los oigo! Nice, de nada Ok, me sirve, me sirve Ya está, ya está, ya está Deja de transmitir Gracias De nada, no hice ni mierda